En este apretado análisis, al tercer monumento ecuestre, que está en las cercanías de donde estamos dictando esta clase, en ese ADE, que es la Plaza Italia, y que es un fuerte contraste con el monumento a Belgrano, porque es un monumento a un extranjero, que para muchos hubo controversia porque Garibaldi en alguna etapa de su vida militar se encargó de saquear algunas localidades de la Mesopotamia. Entonces para muchos era un absurdo que tengan el espacio público en homenaje a un líder extranjero que incluso no siempre se encargó de estar al servicio de otra potencia. Lo cierto es que, más que nada, el monumento a Garibaldi es un símbolo de homenaje que le quiso dar, o que quiso hacerse hacia la principal colectividad de inmigrantes de nuestro país, que a principios del siglo XX era la italiana. Entonces el monumento a Garibaldi, que está presente en Plaza Italia, también vamos a encontrar la figura ecuestre, que de acuerdo a la estética romántica la encontramos con una situación expresiva y de movimiento, y luego el pedestal, que tiene un basamento y un pedestal propiamente dicho, donde se ubican las alegorías de Italia y la Argentina, y lo que es más importante, dos relieves en la parte anterior y posterior, que se relacionan con los dos momentos cumbre o clave de la vida de Garibaldi. Entonces yo los invito a que esta obra de un escultor que se llama Eugenio Maccañani, Maccañani es el típico escultor de monumentos del resorgimiento italiano, porque trabajó para Zacconi, que fue el autor, el diseñador, la firma principal del monumento a Vittorio Emanuel II, él mismo desarrolló un monumento a Vittorio Emanuel II, con toda esa estética del resorgimiento italiano. Un romanticismo muy recargado, sobreexpresivo, pleno de figuras, para el siglo XX, después lo va a ver con ojos críticos, este tipo de monumentos, por la recarga de personajes y por el estilo pictórico más que lineal. Pero lo cierto es que yo les pido que en algún momento que puedan estar acá cerca de S.A.D., en Plaza Italia, visiten el monumento, que como les dije, está constituido por un basamento, por un pedestal, donde se ubican las alegorías de la República Argentina y la República Italiana, donde vamos a encontrar en la parte anterior y posterior símbolos, alegorías, y lo que me parece más importante, los altos relieves, que realmente son un hallazgo por su originalidad, donde vamos a encontrar una multitud de personajes, y que casi más que relieve podríamos decir que son sobre relieves que se acercan ya a la escultura exenta, forman parte del pedestal, pero tienen tanto volumen que se va del marco de lo que puede ser un relieve que dependa de una superficie plana. Entonces, recordemos, para quienes nos ven por video, que está en la Plaza Italia, llamada Plaza Italia, se inauguró en 1905, cuando solo había dos esculturas ecuestras en nuestro país, en un lugar que todavía era una zona relativamente poblada, porque estaba en lo que eran los portones de acceso a lo que anteriormente había sido la residencia de Rosas, donde estaba el caserón de Rosas, una zona anegadiza, baja, porque estaba en el entorno del arroyo Maldonado, de manera que estaba en la periferia de la ciudad, cuando se lo inauguró, y que después se va a transformar en un nodo importante para los tranvías a caballo y luego eléctricos, Plaza Italia. Fue uno de los principales nodos donde se concentraba el transporte público, que después se diseminaba hacia los suburbios. Bueno, entonces, Monumento a Garibaldi como el tercero de los monumentos secuestres, que, como les decía, encontramos dos alegorías a la República Italiana y a la República Argentina, y vamos a encontrar también algunos símbolos, como el facio, que significan estas lanzas unidas junto con un hacha que representa que la unión hace la fuerza, que fue un símbolo muy importante en la lucha por la unidad italiana, pero más importante va a ser en la época musoliniana, de Mussolini, el principal símbolo del fascismo, que va a estar presente en tanta simbología. Pero es un símbolo que no es sólo el fascismo, viene ya de la antigua Roma, ¿no es cierto? Pero es muy importante porque está presente, también está presente en otros edificios y monumentos de nuestro país, como por ejemplo el Palacio de Justicia. Eso no es un símbolo que atañe sólo al fascismo, porque el fascismo hizo un uso intensivo de esta simbología. Pero, por ejemplo, ellos utilizaron todos los símbolos anteriores. Exacto, el fascismo utilizó símbolos que venían de la antigua Roma, por esas... El fascismo también. Exacto, muy bien, lo que decís, muy bien. Como cuando vemos una esvástica, que cuando hablamos de la superficialidad del estudio de muchos símbolos o monumentos, no recuerdo cuando escuché un comentario de una turista en un templo budista que decían que eran nazis, porque estaba la esvástica, ¿no? La cruz gamada que viene del milenio. Pero bueno, el tratamiento superficial de la gente muchas veces, la falta de estudio, ¿no? Como cuando, me acuerdo siempre también, la novia de un vicepresidente argentino que se subió al Buda y se puso en la falda y se iba a fotografiar en todas las revistas de Chimento de la época. No, ese mismo tipo de personaje es el que tiene un tratamiento superficial o de los monumentos, de la religión y de todo, que lo frivoliza, ¿no? Bueno, entonces, esto lo quiero referir en relación al facho, que no significa que sea un monumento al fascismo, como he escuchado decir, he leído en algún blog, sino que es un monumento que es un símbolo que ya viene de la antigua Roma y que, como en la época mussoliniana, se lo utilizó. Bueno, monumento a Garibaldi, donde rescatamos los relieves, ¿no?, que aluden a distintos momentos de la vida de Garibaldi, muy vandalizados, lamentablemente, vandalizados, pero es un relieve de gran importancia en el espacio público de nuestro país. Tal vez sea el alto relieve más importante que tenemos en Argentina. Pero bueno, vandalizado totalmente. Recordemos otra cuestión que podemos decir de Macañani, que hizo distintos monumentos a Garibaldi, homenajes a Garibaldi en Italia, y que también el mismo Garibaldi fue un personaje que recibió homenajes de distintos autores, de escultores importantes, porque acá hay que decir otra cuestión de los homenajeados, que muchas veces nos encontramos con personajes que tienen una proliferación de homenajes porque responden también a una época que, por circunstancias históricas que van más allá del personaje, es cuando se constituyen las tramas urbanas de las ciudades, entonces coincide con él. ¿Por qué Bartolomé Mitre tiene tantas calles? Bueno, porque coincide. Después que muere Mitre, justo coincide con que la provincia de Buenos Aires empezaba a crecer en poblaciones y había calles que había que ponerle el nombre y entonces aparece la figura... Muchas veces tiene que ver con cuestiones históricas que no necesariamente tienen que ver con la propia biografía del individuo. En el caso de Garibaldi tiene muchos monumentos porque coincide con la época que la unidad italiana, que la nueva Italia, va a requerir monumentos para ornar sus nuevas capitales, Turín, luego Florencia, Roma y todas las ciudades del interior que van a configurar la unidad italiana y que se va a buscar homenajear a un líder cívico, no religioso, sino que sea civil. Como esa nueva religión que hubo en Italia unida que era la religión civil de la Italia unida, del catolicismo. Bueno, yo diría que acá vamos a dejar y vamos a continuar con los monumentos secuestres de Buenos Aires, pero vamos a un descanso y luego continuamos en el próximo video. Gracias.